Que no quiero, no puedo, no llego, que cuento tienen, que el tiempo no se detiene, que cuando van a venir, para compartir, no meto más, con el conlicidad, pero con el corazón. Y contando al pasado, que nos tiene todavía enamorados, a costillas de la luna, nace la fortuna, es la canción. Que te espero de nuevo, la trevo que me entretiene, que a veces no te conviene, pensar que van a decir. Para compartir, un momento más, con el conlicidad, pero con el corazón. Y contando al pasado, que nos tiene todavía enamorados, a costillas de la luna, nace la fortuna, es la canción. Invocando a algún pasado, que nos tiene todavía enamorados, a costillas de la luna, nace la fortuna, es la canción. Un paso menos, un paso más, un paso para adelante, un paso atrás. Un recuerdo viejo, un recuerdo viejo, que al espejo se pregunta, si te queda más. Una mirada, una canción, otra carcajada de la habitación. Una pesadilla, una pesadilla, una pesadilla que amajándose en la silla, ríe de los dos. Más de todo lo que sos, más sonido de tu voz, de la buena energía que hay entre los dos. Más de todo lo que sos, 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 más de todo lo que sos. Más de todo lo que sos, más de todo lo que sos, más de todo lo que sos, más de todo lo que sos. Más de todo lo que sos, 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 más de todo lo que sos. Un fuerte aplauso para Germán Aicardo Una mirada, una canción, otra carcajada de la habitación Una pesadilla jamacándose en la silla al día entre los dos Tu locura natural, tu locura natural Y ha sido tu especial cuando nuestro universo se pone mal Somos un milagro bestial Contigo el viento sopla mi favor La esquina de la rosa no causa dolor Germán Aicardo